Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por acompañarme. Antes de empezar el video, les quiero dar las gracias si aún siguen en mi canal y aún están esperando videos míos. Ya sé que llevo mucho rato sin poner videos y la verdad que, no sé, pasé por un periodo de ansiedad, de depresión y por eso no lo había hecho. Ahora estoy con bastantes problemitas con mi esposo que no se ha estado sintiendo bien, nada que ver con el coronavirus ni nada por eso, por el estilo. Pero es más como muchas cosas, ¿verdad? Siempre hay cosas que nos pasan en nuestra vida y yo no soy inmune a todo eso. Si me ven a veces poniendo un video feliz y contenta, es porque así lo estoy. Y si hago un video, no quiero que yo tener tanta cosa en mi cabeza y venir y poner una cara aquí falsa, porque no soy así. Si yo me siento mal, me siento mal. Si me siento bien, no quiero compartir. Pero bueno, eso no es el punto del video. Nada más les quería disculpar, me quería disculpar con ustedes por dejarlos tan abandonados. A veces también sobrepienso mucho los videos como el que iba a hacer ahora. Les digo que lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y ahora ya son como las 6 de la tarde y apenas. Y dije, ¿sabes qué? Si no lo vas a hacer, no lo haces hoy, no lo vas a hacer porque lo voy a seguir pensando y sobrepensando. Voy a decir, oh, a la gente la va a aburrir, a la gente no le va a gustar. Así que sí, eso es lo que he estado pasando por mi cabeza y por mi vida. Pero sí, hoy, el video de hoy, ya empecemos porque si no voy a estar aquí hablable. Se va a tratar de dos plantas, dos plantas que he reproducido por medio de agua. Y una de ellas, no les miento, me tardó casi un año, creo que hasta más porque no pude encontrar récord de cuando la puse. Y bueno, esas dos plantas es la monstera, monstera deliciosa, costilla de Adán, la conocen varios. Esta ya la tengo en mi colección por más de un año, la compré en junio o julio del año pasado. Muy cara, bueno, para mí se me hizo muy cara, era 20 dólares. Y no sé, cuando la compré no tenía ninguna de estas hojas así, como con las rasgaduras. Eran como hojitas así chiquitas y sin ninguna de así. Y empezó a crecer bien, las saqué afuera, le cayó una rama encima, se le tronchó. Y pues las saqué y si encuentro fotos ya siempre se las pongo en pantalla. Pero las que se me troncharon, una las corté y las puse en reproducción. Y yo siempre las plantas, no sé, siempre me he acostumbrado a hacerla por medio de agua. Siento que es lo más seguro para mí porque hay veces que muchas plantas cuando las pones en tierra te piden poquita agua o poquita humedad para que enraicen como tipo suculentas. Y luego hay otras que te piden humedad. Así que yo para no estar adivinando siempre es meterla en agua. Y eso es lo que hice con esta Monstera. Y fíjense que cuando la puse se tardó un poco pero no tanto. Empecé a notar raíces y le había ido muy bien. Miren esta Monstera que tenía en agua porque se me la había tronchado el viento. Ya está sacando una hojita, la puedo ver ahí. Y ahora que le iba a cambiar el agua, miren ya tiene su raíz. Me hace muy feliz. Ya que las raíces llegan como por lo menos unas dos pulgadas, a mí me gusta transferirlos para agua. Porque en el agua sí va a ir desarrollándose pero nunca va a ser igual que ponerlas en tierra donde están recibiendo más nutrientes que solo en agua. Así que yo cuando ya veo como dos pulgadas de raíces, boom, las pongo en tierra. Y cuando pongo en tierra a veces ahí es donde varias de nosotras fallamos y créanme que a mí también me pasó. Y el consejo que les doy cuando transfieren plantas de agua a tierra es transferirlas, plantarlas con la tierra que utilices, la que tú confías. Ahí es tu criterio. Y no regar. Yo sé que cuando uno las pone como que han estado en agua y de rápido la quieres poner en tierra y echarle un montón de agua, un montón de agua porque estaban en agua. Y no. Ahí es donde yo he sentido que he fallado varias veces, donde las pongo en tierra y las encharco de agua. Y no. He notado que las pongo en tierra y le voy, espero uno a dos días. Para estar más seguro son dos días lo que yo espero para empezar a echarle agua a ese esqueje que transferí. Y le voy echando de poquito en poquito. Hagan de cuenta, el primer día nada más un chorrito de agua, nada más medio remojando la superficie. Ya quizás se seca eso y luego la próxima vez le voy echando un poquito más y un poquito más. Gradualmente irle echando agua o introduciéndole el agua. Así es como yo he tenido mucho éxito con mis plantas transfiriéndolas. Pero esta es la reproducción de la mostrera deliciosa que les había mostrado en la foto. Esta ya ha sido plantada como por unos dos a tres meses. La verdad que no recuerdo. Unos tres meses quizás que la planté en tierra. Y seguí ese método que les dije de irle introduciendo agua poquito a poquito. Y vean, esta era la hojita original que me sacó. Y tenía por acá la hoja. O sea, la hoja original que era nada más la hoja y el nudillo que tenía. Y luego se le empezó como a poner amarilla esa hoja. Ya no me gustó como se miraba. Así que vine y se la corté. Y también ya le estaba saliendo una hojita nueva. Y a veces esta se tarda un montón para abrirse por completo. Esta antes la tenía en mi recámara. Pero la saqué y la tengo ahora por la ventana de mi cocina. Que ahí le da bastante solecito de la mañana. Nada más que tengo que recordar abrir la persiana en la noche. Para que en la mañana desde que sale el sol les empiece a llegar solecito. Pero sí, así es como va. Me parece muy hermosa. Y claro, esta ya sacó esta hojita. Luego esta va a echar otra hoja y otra hoja. Cuando ya se ponga quizás muy grande la voy a volver a cortar. Como les he mostrado y reproducirla de nuevo. Porque no sé, no me gusta que vayan creciendo así. Yo sé que estas son así, que van creciendo. Pero a mí me gusta más tenerlas así compactitas. Básicamente es lo que hice con esta Monstera. No sé, nada más se las quería compartir. Ya que iba a mostrarles la siguiente. La siguiente es una senseberia lengua de suegra. Creo que es todos los nombres que la conozco ya. Pero es una senseberia. Y les voy a enseñar a la mamá primero. Esta es la mamá senseberia. Y esta lleva conmigo ya un año. Si no es que un año y algunos meses. No recuerdo exactamente. Pero no sé si la agarré en julio. Algo así. A julio o agosto. Algo así. Pero vean qué grandota está. Y esta la separé hace como un día, dos días. Creo que la verdad que ya perdí la noción del tiempo. A veces ya que estoy aquí en casa tanto rato. Pierdo la noción del tiempo. Pero creo que fue antier que lo hice. Y la separé porque su hijita. O sea, esta es la mamá. Y cuando yo la compré, era mamá y otro hijito, hijita. Ya saben que así le digo a las reproducciones o hijuelos de las plantas. Pero era esta. Compré la mamá que les mostré y esta. Y luego hace como tres semanas. Mire que le empezó a salir un hijuelo por acá. Un bebecito. A la hija. Y yo pensé que el hijuelo venía de la mamá de la otra mamá. Pero no, la sorpresa fue que era la hijita que estaba echando otro bebé. Y literal, era así de chiquitito cuando lo miré que estaba saliendo. Y vean, todo lo que ha crecido de a por acá. Ha crecido todo esto. Así que es lo que yo hice. No se lo mostré hasta que ahorita que me acordé de hacer el video. Me puse a pensar que se los pude haber mostrado ese proceso. Pero, ¿saben qué? Les voy a dejar los videos de Alma Cactusera Alejandra. Ella tiene un... O sea, de ese video yo ya no sé qué más agregarle. O sea, ahí te da todo lo que necesitas saber de las enseverias. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar los videos que ella ha hecho sobre las enseverias. Ella te muestra cómo reproducirla, cómo cuidarla, diferentes tipos. Así que ahí les voy a mostrar para que vean el proceso. Pero básicamente es... La mamá están unidas como por un tallito así. Por la parte de abajo. O sea, que está un hijo aquí y la mamá. Entonces yo nada más con la tijera le corté. O la puedes hacer así. Y la puse en un sustrato que es una mezcla para macetas. Sí retiene más humedad. Y esta la tengo afuera. La que les mostré a la mamá la metí para adentro. Pero estas llevan afuera ya por como cinco meses. Porque en realidad ya no tenía espacio adentro para tenerla. He estado sacando varias cosas. Y bueno, varias plantas las he sacado para afuera. Pero quería poner esta en mi recámara. Porque ya saben que ayudan a purificar el aire. O sea, son buenísimas para eso. Así que por eso quería ponerla adentro. Pero no quería traerme a toda la familia de ella para adentro. Así que esta es la que les quería mostrar. Y disculpen si soy como Dory y me voy de un tema al otro. O me salto muchas cosas. Ahora lo que les voy a mostrar es estas hojitas. Y estas hojitas llevan el mismo tiempo que todas estas plantas en mi colección. Porque cuando yo las compré, inmediato la trasplanté esta planta. Y le arranqué estas dos hojas. Que esta estaba dañada cuando la compré. Y esta como que se miraba un poquito raro. La mamá como pues nada más teniendo esa hoja ahí abajo. Y se la arranqué. Cuando lo hice, le digo que era quizás como ya finales del verano. Entrando a otoño y las puse en agua. Pero por muchos, muchos meses eran puras raíces las que le salieron. Y pues ya me estaba como aburriendo de que tenía que estarle cambiando el agua. Y a veces se me olvidaba. Y era todo un lío tenerlas adentro. Así que las saqué para afuera. Y hasta a veces se me secaron por completo. Pero no tanto que se le secaran las raíces. Y pues les echaba más agua. Y ya iba a tirarlas a la basura. Ya estaba dispuesta a deshacerme de ellas. Porque no me sacaban nada. Y ya estaba aburrida de estar viendo el envase de esto en mi jardín. Y que no me diera nada. Pero luego miré el video que les comenté de Alma Cactusera. Y ella mostró. Pero ella lo que hizo fue ponerlas en tierra. Ella las cortó las hojas. Así como que por acá. Y las puso en agua. En agua. En tierra. Y comentó de que... El ejemplo que ella iba a dar es que una moonshine o una planta variegada de estas. Te va a sacar una así. Como que sin variegación. Creo que se dice mal. Pero que no va a sacarte una copia exacta de una variegada. Que te va a dar una así. Como que sin ninguna variegación. Ese era el ejemplo que ella iba a dar. Pero mirando que ella iba a hacerlo por hoja. Dije pues... Tiene que... Tengo que seguir con el experimento. Y hace... Como dos a tres meses. Dos a tres meses. Algo así. No, yo creo que como dos meses. Miré que le habían salido estos. Y ya se me habían olvidado en el jardín. Le digo que a veces que regaba. Como que nada más le echaba un manguerazo de agua. Ya ni les cambiaba el agua. Era nada más como que le chorreaba el montón de agua. Al envase. Y flotaba todo el agua sucia. Y se quedaba la nueva. Así lo dejaba yo. Y vean. Le salió esta. Que va ahí. Le salió esta otra. A esta hojita. Y a la que estaba dañadita. Esta sí salieron después. Los dijuelos. Y van más chiquititos. Vean. Salió este. Y este. Y todavía van las hojitas ahí. No sé cuándo las vaya a transferir a tierra. Creo. Creo que ya que estén un poquitito más grandes. Creo yo. Ah, miren. Son tres. Never mind. Miren. Una. Dos. Y este es otro. Son tres las que le han salido. Pero están bastante chiquititos. Y este aquí le va saliendo otro. Ven. Por ahí le va saliendo otro. Pero sí. Ya que vayan creciendo más. Voy a transferirlas para tierra. Y voy a aplicar lo mismo que les dije. De no encharcarlas de un solo. Pero. Oh my God. Lo que me ha dejado esto. Es que hay que tener mucha paciencia. Especialmente porque. Cuando yo empecé a hacer esta propagación. Íbamos entrando al invierno. Así que pasaron todo el invierno conmigo. Y usualmente en el invierno se pone bastante fuerte. Frío a veces. Así que. Pues no. Muchas plantas no te dan mucho crecimiento en ese periodo. Así que. También eso tendrá algo que ver. Pero igual. He escuchado que la propagación de estas enseverias por hoja. Es bastante tardado. Pero no hay que darnos por vencido. Porque vean. Esto cuando miré que ya iban saliendo. Me pusieron muy felices. Pero bueno. Creo que eso ha sido todo lo que les quería compartir por hoy. Sé que ha sido un video por todos lados. Empecé por aquí. Luego me fui por allá. Pero. Sí. Estos videos. Voy a tratar de seguirlos haciendo. Voy a tratar. Porque en realidad sé que varios me extrañan. Y yo también los extraño. Créanme. Pero sí. Van a ser un poquito más random. Como más espontáneos. Creo sería la palabra. Como que no va a ser tanto un video extraordinario. O un video exageradamente editado. Ni nada por el estilo. Va a ser más un. Como un diario para mí. Para mostrar mi jardín. Así que sí. Si ustedes quieren seguirme acompañando. Los invito a quedarse. Pero créanme que voy a tratar lo mejor de seguir con el canal. Porque. Por algo lo empecé. ¿Verdad? Por algo empecé a mostrar mis plantitas. Y. Cuando yo empecé. No tenía ni siquiera un teléfono. Donde podía editar. No tenía. No sabía nada. Era muy ignorante de todo lo que es YouTube. Pero ahora ya siento que. He agarrado un poquito más de experiencia. Y. Sí. Muchas gracias a todos ustedes. Por el apoyo. Por el cariño. Recuerden seguirme en mi Instagram. Orbelina. Márquez. A veces. Pongo cosas. A veces no. Igual soy muy mala. Con las redes sociales. Y créanme que eso. En mi vida diaria también. Yo tengo Facebook. Y Instagram. Yo no recuerdo. Última vez que puse algo. En mi Facebook. Y Instagram personal. Que. Pues sí. Soy así en mi vida diaria. Pero voy a tratar un poquito más. De. De estar un poquito más conectada. Pero bueno. Ya. Ya me alargué aquí. Pero. Muchas gracias. Recuerden darle un me gusta. Si les gustó el video. Y. Espero verlos muy pronto. En otro video. Cuídense mucho. Adiós.